La novena temporada de Yo Me Llamo se ha convertido en una de las más vistas en la historia del programa debido al talento de los imitadores que llegaron a la escuela este 2023. Dentro de ellos está la doble de Shakira, quien ha dado de qué hablar en las redes luego de sacar su propia versión de la Visa Recepción 53, por lo que muchos fanáticos del programa creen que terminó su relación con Elvis Crespos. A inicios de este año, el productor argentino y la cantante Barranquillera estallaron internet con el lanzamiento de esta sesión, la cual en la actualidad acumula más de 650 millones de reproducciones en la plataforma YouTube. A sabiendas de la importancia de este tema, en el que se ve plasmada la ruptura amorosa de Shakira, con el exfutbolista Gerard Piqué, la concursante de Realty Musical decidió dar a conocer su propia versión. Aunque es una versión distinta de la canción original, Andrea Correa, a nombre de esta participante, decidió postear un clip de su cuenta de Instagram en donde le mostró a sus más de 95 mil seguidores que tiene lo necesario para hacer el doble perfecto de su artista y su talento fue valorado con cientos de comentarios en los que algunos se atrevieron a insinuar que la inspiración podría provenir de Elvis Crespos después de una posible ruptura. A ustedes qué opinan de esto, me los abren en los comentarios.